Oye, Guni, ¿dónde está el gato? Tráelo. Se supone que tiene que traer al gato. ¡El gato! ¡Miau! ¡Miau! ¡El gato! Tráelo. ¿Dónde está el gato, Guni? ¡Miau! 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 Tráelo. A ver qué nos trae. A ver... ¡Muy bien! ¡El gato con botas! ¡Muy bien! ¡Premio para Guni! ¡Muy bien, Guni! A ver si separa de estas.